No me lleves de mis panas que me decían que tú no eras pa' mí Pensé que te conocía, pero en verdad yo nunca te conocí Hey, nunca pensé que eres tú, iba a morir Ahora sé que volver no me interesa Quería algo serio, pero tú prefería reba tú, allí está Quería progresar contigo, pero veo que no te interesa Quería algo serio, pero tú prefería reba tú, allí está En vez de la iglesia preferiste vacilar en la discoteca No sé cómo no entendí las indirectas Cuando salías, ¿pa' dónde la tal Rebeca? No era tu día que iba, sino pa' la yeca Todo lo que sube también baja Ese vestidito te queda bien, ahora tú encajas Le comentan los panes, con un Lambo la comparan Recuerda que con el tiempo los carros cambian caja Hey, dale uso, le dice la amiga que la descompuso Que yo era el malo, que yo era el intruso A Dios la gracia que no soy más tu recluso Hey, no te me ofendas, pero tu forma de pensar Dios la arrependa De tantos problemas tú llenas de mi agenda No andan dos juntos a menos que se comprendan Así que volver no me interesa Hey, quería algo serio, pero tú prefería reba tú, allí está Quería progresar contigo, pero veo que no te interesa Quería algo serio, pero tú prefería reba tú, allí está En vez de la iglesia preferí, te vacila en la discoteca Y sigo en la mía, estoy feliz de que no existes en mi vida Es que fui herido y no sabía que tú y yo nunca fuimos en la misma vía Tú me hiciste un favor, que tú me faltaras pa' mí fue lo mejor Yo te di algo caro, o sea, me entregué yo Me tiraste a la basura sin saber mi valor Bye, bye, de ti me despido, bye, bye No te quiero en mi vida, así que de ti correré Bye, bye, de ti me despido, bye, bye De ti me despido, bye, bye No me lleves de mis panas Que me decían que tú no eras pa' mí Pensé que te conocía Pero en verdad yo nunca te conocí Hey, nunca pensé que esto iba a morir Ahora sé que volver no me interesa Quería algo serio, pero tú prefieres arrebatir la jipeta Quería progresar contigo, pero veo que no te interesa Quería algo serio, pero tú prefieres arrebatir la jipeta En vez de la iglesia preferí, te vacila en la discoteca Bye, bye, de ti me despido, bye, bye No te quiero en mi vida, así que de ti correré Bye, bye, de ti me despido, bye, bye De ti me despido, bye, bye Bye, bye, de ti me despido, bye, bye No te quiero en mi vida, así que de ti correré Bye, bye, de ti me despido, bye, bye De ti me despido, bye, bye